ya comenzamos entonces nos presentamos aquí mi compadre Reiner y quien le da a la carta vamos a jugar por mato vasallo cortesano con oros con habilidad obviamente excluimos todas las cartas que son reales exacto, solo azules y rojas con oros con habilidad exactamente dijimos que las cartas efectivamente se afectan para este formato tenemos la modificación de que las cartas si pueden auto afectarse como por ejemplo con su habilidad de que cuando entra en juego se puede destruir clasas ya y más rato vamos a estar con un video que nos llegó desde alguna parte del mundo de dos jugadores espectaculares la verdad es que una final pero eso la vamos a ver después no sabemos de que región de que comunión mayor en esta oportunidad parto yo 6.000 con 6.000 recuerda no pegarle la puerta a la mesa para que no se mueva la cámara me quedo me quedas inmediatamente yo también me voy a quedar con la mano inicial ¿te parece? si perfecto voy a comenzar entonces voy a bajar arca del imperio voy a jugar un orco perfecto y voy a finalizar la juega bajo ahí la juega un set de pebre set de pebre al nuevo color bajo un arca chicle de la sombra voy a sacar con dos impluquiables nada 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 perfecto ahora bajo leche de unicornio leche de unicornio no dos leches ya juego un eslan brutal ahora juego un cover ¿cómo es el orden de esto? primero como juego luego el aliado robo una carta y luego la condición para que no se le dole brutal luego ataco con cuatro ataco con cuatro va al daño no hago nada en hierro no hago nada en hierro perfecto cuatro bien agropo el aliado agropo los otros va a pobro hago uno pan voy a subir un oro voy a subir el águila a la mano incinerar me destruyo ambos aliados para destruir el eslan para guayas exacto pago uno voy a jugar uno una vez por turno exactamente el chicle ahora es con dos imploqueables para este formato para este formato obviamente voy a finalizar para agropo la luz voy a jugar voy a jugar el visil y como dijimos auto afecta el visil lo hará perfecto uno de los el turbo robo de este formato absolutamente brutal se puede afectar a si mismo robo dos y hacer suavidad y juego un delfín hasta el fin delfín hasta el fin cuatro va a pasar el daño nada en guerra nada en guerra efectivamente corneteando se te vive por los parámetros finalizo pegando cabezazo pago uno bajo pago uno pago uno al cementerio y voy a jugar un chicle ya juguése incinerar nuevamente hacia te vive voy a pagar uno voy a jugar el que no haya jugado ya voy a caer con dos y bloquearlo pasando algo en guerra nada en guerra dale grumo bajo bajo dos atlante venga a guardar la casa ocho mil diez Lo quedo con uno al cobo Perfecto En guerra Y cinco Voy a robar dos cartas Perfecto Perfecto, va a pasar el daño Van a pasar siete Y en la fase final Agro variado, agro pobroso Bajo un orden Cabo dos En el cementerio voy a traer un fénix Cabo dos, voy a jugar un set de vibres Voy a pagar dos más Y voy a jugar un tótem, sacara ¿Puedes leer la habilidad por favor? Sí, en respuesta a un ataque oponente Puedes desterrar a sacara para cancelar dicho ataque Ya Voy a atacar con dos inbloqueables No hay guerra Perfecto, va a pasar el daño Finalizo Finalizo Arriba Wow Ataco con estos dos Ataco con estos dos Ataco con estos dos Ataco con estos dos Voy a bloquear con cuatro la delfil Perfecto Ya bloqueo Guerra ¿Tú? Sí Voy a bloquear también Voy a bloquear también Ah, ya Con dos atlantes Al atlantes Al fénix En guerra sí En cinerato Voy a destruir al cobor Al fénix 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 Y se va al fénix Y se va al fénix Y se va Y se va Entonces eso lo quedó con dos ahí Y ese se estaría muriendo ¿No? Murió este Sí, pues eso se está muriendo Y eso se está muriendo Y eso se está muriendo Al fénix Dale Primero mueren dos Por el talismán Exacto Mueven por el talismán Me está muriendo Y pasa tres Al fénix Espera, espera, espera Cierro algo Juego un misil Ya Me dijo rogar dos cartas Ya UPA Y Juego un Ataque fulminante Paraón Ooooo Bomba Quieres que estoy en el alfén Toma Pasan seis Seis Ya de eso Algumas se quería arancelar A la zona de Agrupo Y no regrupé a mi alfén Exacto, se le olvidó Pero Ya que no hay Nada Fuera del momento con furia Voy a jugar un panción No influye mucho A ver uno Voy a jugar un chicle Y ahí vamos que la misa juega Ponlo aquí De los dos Coloridad de lucha Y la que una No va a ir a su Y le voy a usar un chicle Y así Un de los dos Y así Y así Bueno, chicos GEO BORDISFETO GEO BORDISFETO Claro, no te vas a estar con GEO BORDISFETO sino que también soy GEO BORDISFETO Y UN DUKE Y JEO BORDISFETO Al fin Muchos aliados Decisiones Impresionante Sabia decisión A GRUPO Pagó 3 PANTEON OTRO PANTEON Bomba Mega bomba Mega bomba Pagamos 2 DELFIN Osea perdón FENIX DELFIN Terrible guapo DARAK Osea Chicle Sabemos a todos los guones de vuelta A todo el hueonaje Y finalizamos 2 Calerupo Activo nuevamente PIN Descarco 2 Bomba Si Una carta en la mano Dos carta en la mano Si, carta en la mano No diga la gris Si Osea Y Un Para orar el levo limbo de plata perfecto, aquí hemos suido Félix Pau Félix Félix Adrú Pau 2 Pau Félix Chicloso Todos tienen mucho Entacamos con Caramaja, 16 Bomba, qué maravilla No me interesa lo que pueda comer Leche de unicornio no tiene nada que hacer ahora Al igual que torce Y aunque tengáis dos leches de unicornio, no Carta muerta ¿Cuánto es? 16 millones de pesos chilenos Y se pasa el daño impresionante Le dio lo mismo Una carta Pero te da lo mismo Pero si me doy cuenta Finalizo Te dio lo mismo Tienen los mil millones Pau 4 Juego 1 Césotris Cuando te da el juego Sí, tu hermana Toda la fuerza Toda mis aliados Pero tiene ese tótem de mierda Que cancela ataques Sí Exacto Así que finalice Jajajaja Jujer en general Jajajaja Jajajaja Que marido O cubrir el rumbo a Perrita Destruido Césotris Ya Para destruirte Oye, espérate Ya tienen el bolo Sí, tienen el bolo Perfecto Y elijo no activar La segunda habilidad Hay que ser muy hueón Porque puede que eso sea tótem O un oro O un oro Es un hueón, ¿no es cierto? Estos se mueren todos Sí No es verdad Con todo el hueón En respuesta Jugamos las tres solas Y cancelamos el ataque De Don Carlos Martín Oye Que finaliza Y se muere Qué buena canción Impresionante 1-0 A favor Del más roto de todos Reina Sí, sí Eso no lo vio venir No lo vio venir Mi cuenta de ahorro Era la que tenía En juego Pero también tenía Ay, ya está la cuesta La vivienda Que siempre es bueno Con Hasta que te piden Antigüedad Hasta que te piden Antigüedad Con la chiquera electrónica Que era Esa era Impresionante Recordar lo cierto En el directo Los bancos son reyes Del mundo De Chile De la mitad de Chile Sobre todo el banco Chile Ya Vamos a estar Con un Con un análisis De un De un De un video Bastante polémico 4-8 Impresionante 8-8 Y juegas Ya Bajamos Juego 2 Juego 1 A ver Me parece Bajamos Una corona Hago 2 Bajamos 7 pigre Ah, que rico Y vamos a finalizar Bajamos 1 septiembre Te la subo a la mano Impresionamos Elijos No atacar Elijos No atacar A grupo Y se trae entre manos Bajo un oro Se te pide Finalizado Bajo Hora Me parece Impresionante Y orizo Agro Bajo Aceite de oliva Y torce Por hasta el fin Hasta el fin De los días Finalizamos Bajo Pagamos Y el que no se arregla No cruza El río Uris Vamos a ganar Dos cartas Cada jugador Brutal Absolutamente Brutal Uris De nuevo Carepalo Sin contemplaciones Brutal Animality Sacara Sacar a raja Sacar a raja O sacar a 100 Guerra talimán Masa de guerra Toma No me da vergüenza No me da vergüenza Da lo mismo Soy abogado Excelente O sea vamos a hacer el medio Para sacar nuestra fuerza Incinerar a masa de guerra Y posterior bola de fuego Del leal A se le vive Cartas que están Retribuciones De esta forma Como No 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 Quiero ver Que es lo que haces Ah ya Claro Estoy llegando con 6 6 de fuerza 6 de fuerza Sienta animales Sobre ese te pide Hasta que lo conseguiste Hasta que lo conseguiste ¿Cuánta cartel no? 5 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 va a pasar el daño va a pasar el daño y finalizamos ya arca el re arca el re arca el re brutal 3 3 al cementerio, si señora, no a la mano si la energica esta fuerte se te pegó lo que vimos en un video que vamos a ver mas rápido 3 lewe en voz de caca impresionante robo la carta por lewe hiciste el tuyo y te iba a decir que lo sube de la mano ese es el orden primero se te pone el tole y despues la carta y ahí se descarta una por el seso de 6 exacto es bastante pasivo usted señor espera topar a los aliados con posterioridad dar el batacazo así le dicen el pasivo a los a los mequetrejes bajo aliados osea bajo los impresionante se te vibre nuevamente se te vibre nuevamente se te vibre novena se te gustan a septiembre si me gustan un concho bueno y vamos a finalizar para el grupo vamos a finalizar 7 horas lewe en voz de plasma impresionante 7 horas lewe en voz de plasma impresionante Pablo Patten por antiropófagos en septiembre ya en el horario luego cocinador roboleces hasta el fin miren qué salió aquí chicle chicle Pueblo encerar, 3.1 de septiembre, a mis chicles del endellado, y se va a sacar a la raja, sacar a la raja, sacar a la siente, o sacar a caca también. Y decide no atacar, tenemos 7 cartas en la mano, profesional, agrupo, bajo oro, profesional, puris, nos damos 2, no sale, no sale, no sale, que diablo, hagamos 3, totem del desierto, solamente se puede declarar ataque, mientras esté en juego, no es cierto, con un solo aliado oportuno, falta condicional, estoy bastante molesto, te molestó, perdón, debido a las disculpas correspondientes. Voy a ir hablando de, dígame, que rico el aire condicionado a esta pieza, nos mantiene a 38 grados, a 38 grados, celsius, impresionante, impresionante, festín, brutal, bru, brutal, pero bru, brutal, sacamos 2, ponemos un fetis, perfecto, son las crónicas de la muerte del océano, las crónicas, retras, si, están, si, vaya a ser, pero hay un templo del desierto, si, hay un templo del desierto, tal como le indica el templo del desierto, nos dice que solamente podemos declarar ataque con solo un aliado, por lo tanto voy a declarar ataque con septiembre, me lo quedo con cover, perfecto, no hago nada en guerra, nada en guerra, no, yo me reviento el clítoris, ¿te revientas del clítoris, ya, yo no me arremiento nada todo es muy sin mágico bombale las dos a la fuerza perfecto se muere, no hago nada claro ya fue un tremendo cóndoro no hago nada finalizo finalizo mejor la leche uy, guarda que ya tienes tres tres leches, eso no no, eso fue un juego basado, tienes dos dos leches cuando tienes juego el templo de la cazadora ya más bueno con chicle y roba una chicle solamente se puede atacar con un mono de mierda solamente con un aliado señor ataco con cuatro cuatro mil no hago nada van a pasar cuatro de daño entonces ahora vamos a la cantidad de oro hago dos sacara otra vez sacara cien otra vez sacara cien guarda que son porfeados guarda todo igual es más duro lo estamos preparando para un solo guarda y eso me parece bien vamos a pagar tres y vamos a pagar tres o con un pantyote a mierda ya y vamos a finalizar bueno ataco con cuatro y el refuerzo del ataque vamos a hacer cuatro fuertes vientos eso destruye el aliado oponente de mayor fuerza destruye el aliado oponente de mayor fuerza o sea se estaría destruyendo el aire el aliado oponente de mayor fuerza se destruye inmediatamente solamente hay una sola respuesta ¿cierto? ¿sí? perfecto ¿como ya te quede? cuatro para pasar el daño no voy a hacer nada perfecto bueno agrupamos cartas de la mano Siete mil, siete mil, siete mil, siete mil, siete mil, siete mil a la vista, va a correr, masa de guerra, no puede ser afectado por imbeciliares, hago uno, juego un chicle, que puedo jugarlo efectivamente, ¿sí? Ah, finalizado. Vamos a ver el grupo. Vamos a ver, o se extiende. ¿Dónde se dió? Ya. O continuedahí, ¿sí? Di Venezuela. 우리는 tr Sewier y el MAS. Otra energética más Tranquil, hay que Hidratarse Cuatro miles Cuatro miles Impresionante Bloqueo 6 Dale Tú tienes prioridad No, no, no Para todos Como un signo Lo retoma a la fuerza A mi del fin Bien 16 Gracias 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 Arca del infierno Perfecto Ataques fulminantes Sí señor Sí Defensor Defensor Vamos barajando Todo el huevonaje Que sea defensor Sí, pero no puede Continar En cual está Bueno Sí, está abriendo Un huevo Está atacando a poco Para que gaste Creo que lo al huevo Creo que no Vamos a responder Terminamos la Fase de signos La guerra de Inman Y pasamos a la fase De signación Lo destruyo Perfecto Cinco Cinco mil Cinco Y aviso Agro Acá está en la mano Siete Siete No, pobre Que no haya más cartas Para jugar Pago dos Orcos Orcos Ah, mierda Hace el daño Por tanto Orco es Por el orto Orto Como alguien diría Orto Incinerar Ah, mierda Otra vez Sí, sí Córtela Con el tiempo En la casa Ya Cortémosla Cortémosla Sí Me dijeron ya Que para el huevo Con el sal Pagamos uno Chicloso 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 Sí Seis Tres Nada en guerra Nada en guerra Nada en guerra Qué rico, ¿ah? Permiso ¿Qué pasó? Uy Opa Finalizo Bajo Tres Sí, claro Tantas casas Mesas ¿Quién me ha hecho Tres Opa 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 No va a robar No va a robar No va a robar No, no Elige el no robar Tres Tres Y atacas con tres Lo quedo tres Lo quedas tres Chismos Qué estás pidiendo ¿En guerra? Nada en guerra No vamos a la mierda O misil mástil Un fulminante va a agrajar un chicle, eso habla de desesperación entre otros agendios Un fulminante va a agrajar un fulminante y ataca 3, agru, bajo oro, fénix, finalizamos ¿El alcance estimado del aire acondicionado? A lo contrario, estaríamos pesando 15 kilos cada uno, no haríamos nada ¿Podrías ponerte Dragon Ball rap? Ah claro, qué bueno Tremendo 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 cantautor, tremendo emoción Tremendo improvisador también Por lo visto quiere forzar un tercer y último duelo de definición Eso es lo que veo que tienes en mente, ¿no es cierto? En tu cabecita ¿Qué dices? No puede estar más igual el fulminante, agru, bajo oro Se te vibre No te puedo creer No lo creo Seis Seis que vaya a ser bueno, que vas a hacer, ataque fulminante esto hay que hacer 7 cartas, aquí vamos a funcionar 7 las cosas, 7 si, fulminante, fulminante, ¿a quién? faraol se baraja, se te vibre, como corresponde a lo cierto esa masa de guerra, esa masa de guerra te ha molestado un tanto pues, no, no me ha molestado o sea, eso es molestado yo tengo 6, ya bloqueamos, van a pasar 3 en este histórico impresionante finalizo brutal brutal como quien diría, me reflejaron un rastral agua en el desierto o la paloma en el tablero ah, que bueno la paloma en el tablero se provocara me salió agua en el desierto, estimado no 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 El duelo Se te viene a ver si No, se te viene Aquí Aquí está el problema César Luis No, Nulo ¿Quién está esperando que haga agua? No, Nulo Cinco Cinco mil Mil Cinco mil No te puedo creer Pero en la fase final No la finalizo Si, yo la renovais por las tres olas de hecho Buena carta Buena Esta es la carta Más cara La más cara Debe ser hecho el unicornio Tenta Estas de libre Tenta de libre Tenta de libre Tartonazo Tento cartonazo ¿A mi guerra? Nada. Yo tampoco. Impresionante. Tremendo. 2-0. Oye, oye, antes de que... Antes de que el mazo... ¿Eh? Hay que darle... Sí. Hay que poner estas cartas... Esas tres cartas son... Espectaculares. Sí, esas tres cartas para mí son... Brutales, esenciales. ¿No? Y la masa... Y la masa también. Los chanchos te pongo creído a la masa. Corte bajo de fuerza alta... Sí, claro. Esos cuatro... Y pagar los de los bonos con los fénix. Los bonos con los fénix, exacto. Yo aquí hice al principio... ¿Por qué no te acabas? Porque te trataba de... Darte los fénix y los chicles... Exacto. O sea, te de armarme, pero me bajaste los totems. Los totems, claro, hicieron los suyos. No, nada que hacer. Totalmente de acuerdo. ¿Viste que tenía acá? Este. Brutal. Tenemos un silobo en rojo. 100 mil pesos. 100 mil. Impresionante. Te doy 50 lucas. No, no acepto. Lo acepto. La gente del sur me da más dinero. La gente del sur, claro. Perfecto. Muchas gracias a todos los campeones. El peor duro de la historia. Impresionante. Vale el manito. De aquí.